Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor. ¿No son pareja? No te me acerques. ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga. ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas. ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda o qué? No, que quisieras jugar, que quisieras ganar dinero. No, linda, por favor, y quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar. Sí, amiga, no te preocupes. ¿Tú, amigo, no quieres ganar dinero? No, y ni le hables ni te me la acercas. La canción no te va a la voz, ¿no? ¿Crees que tu novia sea infiel? Sí, soy infiel como con cinco y eso a ti no te importa. Alejate. Y donde yo vea ese video en las redes sociales te vas a meter en un problema porque yo sé quién eres y yo sé... ¿Quién soy? Alejate de mí, por favor. Es que tú me estás hablando, amiga, me quiero ir, ¿no me dejas? Adiós, que te voy a ver. ¡Ahora, mi marido me engaña! ¡Con esa cara cualquiera te puede... Hola, eh, busco trabajo de luchador. Quiero ser luchador por un día. ¿Qué tengo que hacer? A ver, pásele, pásele, por favor. Este, ¿lo qué pasa? ¿De Televisa? Sí, de Hola Morelos, porque quiero aprender a ser luchador por un día. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, lo primero que necesito hacer es ser hombre. Quiero que aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado. ¿A quién se lo quieres dar? No, pues a mi mamá. ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital. Ah, caray. ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues mi mamá ahorita está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera. Le tocó de tarde. No pude venir. ¡Ay, hijo! ¡Qué bájaro! Estas tiras que tenemos aquí se pasan por la axila, en este caso, que suele ser la parte más sudada de la ropa que se puede llevar en un momento dado. Y el sudor es el que nos va a dar el nivel o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto, ¿qué sirve? Para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? Te he pillado. Le he dejado, vamos, sorprendidísimo. José, no sé si me escuchas. El paciente presenta un politraumatismo craneal escefálico muy severo, donde presenta laceraciones en la parte de la sien izquierda, donde tuvo pérdida de dos incisos, uno canino y el otro molar, a la vez presenta hematomas en el plato izquierdo, debajo de la tetilla. Al parecer, fue debido al impacto que tuvo una serie de ahogamientos en la óptida, la carótida y la orta. Vamos a ver si se traslada al hospital para hacerle una serie de exámenes donde van a valorar verdaderamente cuál es el estado del paciente. Por el momento, es un estado reservado. ¿Cuál es su nombre, doctor? No, yo no soy doctor. ¿La Usted de Medicina Forense? No, yo me acabo de bajar ahí en la moto para ver el accidente.